Así es, gracias compañeros en estudio. Me encuentro con Vitalino Álvarez, quien es el vocero del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, hoy 20 de julio en esa gran celebración. Gracias Isabel por el espacio. Sí, esta fecha es muy especial para los campesinos, yo creo que para todos los campesinos de nuestro país, porque es una fecha que tiene renombre por que es el Día de la Tierra. Es el día de nuestro primer mártir, Lempira, que junto con otros líderes indígenas resistieron ante la embestida del Imperio Español y que por eso nosotros hicimos esta recuperación de esta tierra que se le iban a dar a un destacamento militar. Y aquí estamos a 11 años, usted ve el crecimiento, ve que las comunidades en nuestros países pasan 15, 20, 30, 50 años y se ven en la gran miseria que se vive aquí. Ya hay crecimiento, hay muchos compañeros que ya tienen sus carritos y las casas ya son casas dignas, las están haciendo, algunos que las están construyendo ahorita, pero eso significa que vamos avanzando. Sumamente avanzando, es muy significativo esa unidad que ha habido, esa buena administración. Sí, es que en eso se basa el crecimiento y el desarrollo, porque nosotros trabajamos de una manera colectiva. Yo recuerdo cuando se hicieron las instalaciones del agua potable, aquí todo el mundo andaba trabajando con su pala, con su piocha, haciendo eso. Y de esa manera trabajamos en colectivo, en la recolección, en el mantenimiento de las fincas y eso es lo que genera el desarrollo, la unidad colectiva. A esos 10 años hay muchos logros, a 11 años muchos logros, sin embargo hay muchos sueños por cumplir aún. De hecho estos ya son sueños que hemos cumplido, el tener buenos edificios donde se reciben a nuestros compañeros cuando tienen un problema. Hace poquito un compañero fue herido con una herramienta de trabajo, aquí vino y aquí se le movilizó en un carro para una clínica. Entonces ya hay donde recibirlo, donde se siente, donde lo escuchen y eso es crecimiento, es desarrollo y eso lo estamos logrando en base a la buena planificación y a la buena administración de la parte de grupos jóvenes que están sacando adelante esto, pues que no solo la gente mayor, aquí los jóvenes son protagonistas de este crecimiento. ¿Hay muchas expectativas en el gobierno de la Presidenta Sonora? Sí, de hecho tenemos muchas esperanzas y tenemos muy buena comunicación con el Ministro Edelina y también con Doña Xiomara y por qué no decirlo, pues el problema de nosotros, para ella no es problema, porque esto prácticamente está en un 90% resuelto, es más, tenemos las esperanzas también de que se nos apoye con más tierra de la que ha sido decomisada por la UAB, porque esa tierra va a pasar para los campesinos. Hoy es un día de fiesta, pero también rinden homenaje a aquellos campesinos que en la lucha... Caídos en la lucha, al igual que el homenaje para Lempira, porque él es el que nos dio esa inspiración de luchar por nuestro territorio y también los compañeros que ahorita ya no los tenemos, pero que son nuestros mártires también dentro de este proceso que perdimos más de 140 compañeros. Muy bien, muchísimas gracias y es que las familias campesinas aquí en el Movimiento Unificado Campesino de la UAB están construyendo comunidades modelo, buscando el desarrollo y el bienestar para estas familias. Regreso con ustedes hasta el estudio, soy Isabel Antunes.